Alberto Díaz, presidente de la ANP, destacó que se trabaja en concretar, a mediano plazo, la idea de que Colonia se convierta en un punto de cruceros fluviales. La terminal de Colonia existe, la terminal de Rosario existe y la voluntad de algún empresario está. Ahora vamos a ver cómo hay que trabajar para ver si los números cierran, si el momento es adecuado, pero no es un proyecto para nosotros de largo plazo, es un proyecto que tenemos que definir ahora si se puede hacer ahora o no. Por otra parte, Díaz anunció que esta semana comenzarán los estudios de suelo en el puerto de Juan Lacaze, con el fin de realizar obras de ampliación. También informó que se demolerá el antiguo edificio de la terminal portuaria de Colonia del Sacramento, y anunció obras en el puerto de Nueva Palmira. Mejora una esplanada sur, para usos públicos variados, no tiene un fin ni asociado al granel o al fertilizante, es una esplanada más. Por su parte, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, valoró el encuentro como muy positivo, destacando la importancia de la creación de una terminal de cruceros en Colonia. También manifestó que espera avanzar en otros temas que preocupan. Por ejemplo, en Nueva Palmira, que tenemos problemas con los accesos, que están en muy mal estado, ver cómo podemos hacer una especie de sociedad entre privados, gobierno nacional, administración de puertos, Ministerio de Transporte y la Intendencia, porque ahí hay problemas de polvo, sobre todo en el verano, cuando hay cientos de camiones circulando por allí. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.